¿Qué tal? Ahí está, sonó mi celular, de que ya estamos al aire. Buenas, buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchos se preguntarán, ¿qué show? ¿Por qué estamos ahora en lunes? Es en la noche. ¿Qué día los están haciendo aquí? ¿Qué día los están haciendo exactamente? Pues es que es un día súper especial. El 17 de abril, pero del 2011, se estrenaba lo que es nuestro tema del día de hoy. El primer episodio de esta popular serie de HBO, Game of Thrones. Entonces, no podíamos dejar de pasar este día especial. De celebrar el día de su nombre, ¿no? Sí, de celebrar. ¡Ah, oye, qué buena! La bajaste chido, ¿eh? Es el día de su nombre. ¿Qué jalan y qué jalan? Aquí está Moni, rematando con todo. Pues sí, es que sí. Esta serie que tanto nos gustó, que luego nos desgustó, y luego nos disgustó. Y después nos vuelve a gustar. Y luego nos vuelve a gustar. Ocho temporadas, 73 episodios, nada más y nada menos. Algunos que podríamos enmarcar y poner fácilmente así de gloriosos momentos de la televisión y otros muy olvidables, que después entraremos eso tal vez en detalle. Pero de momento sí, 12 años ya de que se estrenó Cielo Santo, Cielo Santo. Puedes creer, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero son 12 años. Sí, se puede decir así como de, ¿dónde estabas tú cuando viste el primer capítulo de Game of Thrones? Yo me acuerdo dónde estaba. Rayos, no, yo no recuerdo. Yo estaba en mi casa cuando todavía vivíamos en Villas, de la hacienda. El doctor, producción, tenía bien de haber leído ya, creo que, no sé si alguno de los libros, si no la información suelta. Y ya me habían contado mucho de varios personajes, un montón. Entonces él y yo estábamos súper emocionados para el primer capítulo. Y pues casi, casi contraté HBO para verla. Y de ahí para acá. Que la primera temporada no la vi, no la vi hasta después, porque salió el primer capítulo, que eso es algo que hace HBO, ¿no? Que cuando te quieren saltar una serie, te ponen como que el fin de semana te abren la señal y ya tú puedes ver la programación o lo que ofrecen. Y este, ese fin de semana abrieron la señal gratis de HBO, me acuerdo bien, clarito. Y pudimos ver el primer capítulo gratis. Y te digo, la primera temporada nos tardamos. No, no teníamos todavía HBO, pero ya creo que para la segunda temporada fue que empezamos a pagar HBO y soy súper feliz desde entonces. Sí, claro. Es que sí tiene muy buena serie, ahorita HBO, bueno. Sí. Lo que va a venir a hacer, ¿Max? Me choca su nombre nuevo, pero sí, Max. Es que Max me suena al hijo de Trivilín. Es que suena a cualquier cosa, menos a algo de calidad, güey. O sea, es así de, ah, sí, ponle como sea. Rayo, sí. Pero bueno, estamos hablando de algo que sí tiene mucha calidad. Sí, exacto. Mira, vamos a ver, déjame ver la primera temporada. Casi todas fueron diez capítulos, casi todas. Pero quiero ver el nombre del primer capítulo. No me voy a acordar. Necesito leerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ah, claro. El primer capítulo se llama Winter is Coming. Casi nada, nada auguraba ese nombre, ¿eh? Nada. Nada. No podía ser de otra manera. Sí. Sí, ¿quién diría que un chavito cayendo de una ventana de una torre le partiría a la madre tanto a un reino? ¿Tú ves que hay muchas formas de partirle la torre a un reino, eh? Ciertamente, ciertamente. Esta es una muy original. Así es. Sí, totalmente, ¿eh? Y ay, Dios mío, déjame, déjame ver si... Ah, sí, le puse ya. Sí, lo compartí ya. Estaba viendo. Sí. Yo te digo, yo no recuerdo realmente... O sea, recuerdo que estaba en otra casa, no en la que estoy ahorita, pero no recuerdo dónde lo vi, ni cómo lo vi, ni nada. Pero sí recuerdo que en cuanto se terminó la primera temporada, dije, no necesito dormir, necesito respuestas. Necesito ver esta serie. Necesito ver la serie, pero me compré los libros. No aguanté más. Fui directo a los libros. Dije, no, 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 aquí no. Esto tiene que ser de la fuente original. Y pues, ni modo. Bueno, ni tan original, porque yo los compré en español por mis problemas. No, no, pues, este... Yo leí el primero, fíjate que yo leí el primero de los libros. Este, ya después, yo creo que por ahí de la tercera temporada o alguna cosa así. Pero yo tengo la manía de, bueno, la mala fortuna de que me sudan muchísimo las manos y cuando los libros son de pasta, pues, suave, puta, güey, los derrito, los pobres libros. Entonces, este, ahí tengo todavía el primer libro y sí le falta como media pasta. De tanto que me sudaban y les leía, porque además yo lo leía en inglés. Ah, joder, joder, güey, porque el inglés que te maneja el señor está bien elevado y bien canijo y de pronto era así de que me estoy intentando decir porque tengo que entender toda la oración, pero, ah, ya entendí. Está bien, cabrón, su inglés, ¿no? Y este, y sí, el primero, el primer libro me lo, lo terminé y me lo acabé, güey, me acabé el libro. Es que el escritor es, este, gringo, ¿no? George R. R. Martin es gringo. Él es, este, tiene además un par de cosas graciosas el señor. Déjame, déjame buscar su, 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 aquí está. Nada más antes de que empieces con eso, voy a aclarar que las imágenes que vamos a estar viendo están en desorden, no están por temporada ni nada. Las encontré y las fui metiendo poco a poco, ¿no? Entonces, para que no nos saquemos de onda. Y, y comentar, ¿no? Qué jóvenes se ven todos ellos. Sí, manjue, qué niñitos. Éramos todos tan jóvenes también. Hasta Odor se ve joven ahí. Cañón, ¿eh? Cañón todos se ven pequeños. Mira nada más. Ahí en el fondo, allá atrás de esta área. Qué chiquita. Hasta bajito. Y hablando de otra cosa, también, este día no se nos podía pasar porque también el 17 de abril festeja años, este, Sean Bean. Sean Bean. Entonces, tú no, no se podía pasar este día, ¿no? Que además ya viene la peli de Caballeros del Zodiaco y él es, bueno, el personaje que tendría, vendría siendo Mitsumasa Kido. Que acá sería el papá, acá creo que lo van a manejar como el papá de Atena, pero, pues, los que sabemos de esto, pues, sabemos que es el abuelo. Sí. Y sabemos pa' dónde va esto. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo manejan. Yo tengo, tengo esperanzas. Sí, parece que sí lo van a dejar vivo un poco más de tiempo a su personaje, no lo van a matar al tercer episodio. Ah, la primera, sí, ya sé, güey. Nada más entró para que lo maten a ese señor. Ajá. Sí. Dios mío. Están muy raros sus personajes. Pero, perdóname, te interrumpí, ahora sí puedes dar tus datos. Mira, rapidísimo. George Raymond Richard Martin nació en Bayonne, Nueva Jersey, el 20 de septiembre de 1948, conocido como George R. R. Martin y en ocasiones por su seudónimo como G. R. R. M. Es un escritor y guionista estadounidense de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Es conocido especialmente por ser el autor de la serie de novelas Canción de Hielo y Juego, adaptadas para la televisión con el título de Juego de Tronos. Igualmente, la serie de televisión La Casa del Dragón es una adaptación de su novela Fuego y Sangre. Es gracioso porque él cuenta que cuando estaba chico, su mamá era experta adivinando tramas y qué iba a pasar con tal personaje. Entonces, él decía que era muy divertido ver la tele con su mamá porque su mamá se sentaba y decía, va a pasar tal cosa, y pasaba. Pero, ¿qué difícil podría ser que te gusta que haya tenido 10, 11 años? Ah, sí, pero su... Nació en el 48, si tiene 10, sería el 58. ¿Qué cosas estaban pasando en el 58? ¿Quién sabe? No sé, a lo mejor este... Ay, ¿cómo se llama? Perry Mason o alguna cosa así. ¿La Guerra de los Mundos o qué? ¿La Guerra de los Mundos? Puede ser, porque a lo mejor también ahorita ya que ya tienes el conocimiento bien fácil en Google, pues nada más volteas y lees, ¿no? Pero en ese entonces, pues, una ama de casa que no hizo universidad, güey, pues a lo mejor va a ser más chistoso. Pero él decía que lo... Bueno, él dice que lo más gracioso era cuando su mamá no le atinaba. Que ahí era cuando realmente disfrutaba porque aprendió a dar los giros o los bandazos en sus guiones. Es que es eso, su sillo característico, al menos en Game of Thrones, es eso. De, ah, mira, qué bonito personaje, te lo presento, es chulísimo, ¿verdad? ¿Ya te gustó? Sí. ¡Muere! ¡Horrible en tu cara! ¡Tómate rocío de su sangre! Sí, sí. Y cuando siempre estás esperando, ¿no? Que alguien va a llegar, una flecha, un aguilita, se va a hacer popó ahí y se salva. Algo, estás esperando algo y dices... No, aquí no se trata de eso, aquí no hacemos eso, mi chavo. Así es, sino aquí te va a llover la sangre de tu personaje que te gustó, porque mira qué bonito está, te gusta, muere. Sí, totalmente, ¿no? O sea, y él, pues es de su estilo, ¿no? Es dar estos cambiazos que, vamos, a partir de las temporadas más adelante ya son más difíciles de dar, porque ya los escritores ya no sabían qué hacer. Pero al menos yo recuerdo la primera, la segunda, la tercera temporada cuando pasaban las cosas, que incluso era hasta difícil saber quiénes eran los protagonistas de la serie, de tantos personajes. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Esto, este estilo de escritura de George, creo que es para Game of Thrones, ¿eh? Porque yo leí unos libros de los haces y ahí no hay tanto giro de tuerca ni nada. Que él también ahí no participa tanto como el escritor principal. Él hace la corrección y la edición. O sea, ese editor de los libros realmente no escribe esos libros, pero sí de cuáles me estás diciendo, sí. Ajá, yo leí el primero y la verdad, este, no. Ya dije, no, esto no. Porque se me hizo muy X-Men, muy... Ah, sí. Algo que ya estaba, entonces dije, no, hasta aquí se queda esto. Para mí no es, ¿no? Yo ya no seguí. Ajá. En cambio tomé el de Game of Thrones y dije, no, aquí quiero más, ¿dónde hay más? Termínalos, maldita sea. Sí, pobrecito, todo el mundo siempre le grita eso. Sí, digo, yo no se lo grito, pero... En Twitter, cada vez que, o en Instagram, no me acuerdo qué plataformas maneja él, pero cada vez que publica, no sé, oh, estoy tomando el café aquí con mi mujer en el patio de la casa. ¿Para cuándo el quinto libro? El sexto libro, ya ni sé cuál es, ni cuál se queda. ¿Para cuándo, George? ¿Para cuándo? O sea, güey, no puede vivir en paz porque todo el mundo lo acosa. Ciertamente es su culpa. Oye, ¿lo ha prometido tres, cuatro, cinco veces? No, ya lo tengo fatal. No, ya lo tengo fatal, ¿no? Y nada más nada. Sí, ya sé. Yo espero que así de bueno le vaya a quedar. Yo ya no sé, ya no sé si se está esperando a él morir y ya no recibir la balacera de chinga que le pueden acomodar por cómo quede el libro o por cómo no quede el libro. Es decir, ¿sabes qué? El que se, ahí están las notas, háganse bolas y yo ya zafo. Estoy bien. Ahora, él tiene setenta y cuatro años, güey. Setenta y cuatro, exactamente. O sea, ya más, quién sabe cuánto. Sí, no, o sea, si hace diez años decíamos, ah, bueno, podemos esperar, ¿no? Ahorita ya es así de fuck, creo que ya no podemos esperar mucho más. Entonces, no, y sabes que también es malo, me tocó ver una como rueda de prensa, no sé, está George Martin con Stephen King, güey. Stephen King es famosísimo por escribir como loco libros, cuentos, poemas. Y dices, bueno, escribe treinta libros, pero de cien páginas. ¿Cuál? Escribe treinta libros de ochocientas páginas. Sí, escribe como loco, el güey tiene una obsesión, no para. No, está cañoncísimo. Y están hablando precisamente de eso, ¿no? Que le dice, oye, pero ¿cómo le haces para...? Es que tienes un proceso y yo, sí, dice él, yo me siento a las once de la mañana, escribo dos horas, descanso dos, tres horas, y me vuelvo a regresar el resto de la tarde a escribir hasta que me detenga. Y se queda así, George Martin, ¿me puedes enseñar? ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Es hacerte una, ¿cómo le llaman? Rutina, ¿no? Un hábito, una rutina. Un hábito. Porque, pues, dicen que te agarre la creatividad trabajando. Sí. O sea, ya trabajaste algo y todo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un libro ahí parado? Porque nada más en diez años no hemos podido avanzar tres páginas. Yo, yo, profesor, yo tengo un libro ahí parado. Yo tengo tres. Yo tengo tres por ahí, de varios temas diferentes, y no le he avanzado nada. ¿Por qué? Porque, pues, no tenemos la disciplina de decir, aunque sea como él, me levanto temprano un poquito, dos horas de trabajo, y después ya hago toda mi rutina de otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí, sí está. La neta, este señor, mis respetos. Sí, ¿no? Y, pues, George Martin, que es como que el resto de los moguls regulares como nosotros, se pone a procrastinar bien cañón. Ah, bueno, pero el señor también ya tiene dos libros de quinientas o más páginas. Ah, claro, ¿no? Ya quisiera yo tener un libro terminado de cien. Ándale, sí, 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 sí. Entonces, el güey, la verdad es que no para por, por, ¿no? Por personajes, ¿no? O por historia. Simplemente, no sé si tenga un tapón. Te digo, yo creo que en una de esas hasta ya está así de ya que pasa lo que pasa. O, ¿sabes qué? También puede ser que ya tenga la historia y esté adelantando unos cuantos libros, por si llegara a pasar lo que esperemos sea muy, muy, muy lejano. Muy en el futuro. Pues ya tenga ahí bastantes libros que sacar, ¿no? Y que no vaya a pasar algo así como el señor de los anillos que terminaron armándolo de diferentes escritos que dejó este Tolkien. Que además, pues, aburridísimo el Christopher Tolkien, ¿no? Bueno, a mí me resulta muy aburrido Christopher Tolkien. Sí se nota la diferencia entre él y su papá, que de por sí su papá es pesado. Christopher Tolkien es así. Alguien dispáreme, por favor. Sí, pues yo, yo creería que está haciendo algo así. Y pues George Martin es muy divertido de leerse. Muy divertido. No, es que te atrapa. Entretenidísimo, o sea, sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo te digo esta serie. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, este... Déjame volver a lo técnico del capítulo. Oh, Dios. A ver. Perdón, perdón, no sé. Yo te tengo... Banda sonora. Ah, mira, ya tengo aquí banda sonora. La banda sonora. Ay, mira, qué hermosos se ven. Ve la cara de Aria. Qué chiquitos. Son unos niños. Sí, no juegues. Aria también cumplió años en este mes de abril. Ya veintitantos, ¿no? Macy Williams, sí. Macy Williams. Macy Williams. Mira, la banda sonora, para aquellos que no sepan, fue escrita por Ramin Diwadi, espero decir bien su nombre porque el compa me parece que es rumano o algo así, pero su apellido me suena súper hindú, pero resulta que creo que no tiene nada que ver con hindú. Él hace música de Warcraft, hace la música de... Obviamente de Juego de Tronos, de varias series más de HBO, me parece que de Westworld también, Furia de Titanes, Eternals, la música de Eternals, Drácula, la historia no contada, o sea, para que se den una idea, ¿no? A mí me gusta mucho su estilo, tiene un estilo como muy rockero, por decirlo de alguna forma, y con unas percusiones bien duras, entonces yo creo que este también ha sido uno de los más grandes aciertos que tuvo HBO con esta serie, la música, porque tiene unos temas... El intro, por Dios, o sea, ¿quién no conoce el intro? Además con el intro, sí, alguna vez me tocó ver a alguien desglosándote el tema así, pero muy cañón, en plan, suena setenta y tantas veces el... Es constante, toda la canción no para, ¿por qué? Porque es el Juego de Tronos, el Juego de Tronos es como Dani dice, es una rueda que siempre sigue, y unos están arriba y otros están abajo a veces, entonces es un constante, por eso es el... Y por afuera viene el tema de lo que es canción de hielo y fuego, ¿no? Otra copia, atrás sigue el Juego de Tronos, así de ¡ay, güey! Es una locura. Es como la mezcolanza esta que hace el compositor de Disney, ¿no? El que sale en los Madrigal y todo esto, que también hace... Lin-Manuel, sí. Están tocando uno, después otro, y todos al mismo tiempo, y te hacen las composiciones chulísimas. Sí, sí, sí. Pues es que esa es la chamba de un compositor, ¿no? Contarte, no es nada más poner música de fondo para que no suene aburrida la escena, sino contarte o acompañar la escena contando con la música ciertas cosas de la escena. Eso es... Para mí, la neta es que la serie acabó en la temporada 5, cuando Daenerys toma sus barcos, sus dragones y va hacia Westeros. Ya ahí acabó la serie. Y además, el tema que sale ese es Vientos de Invierno. Y en mi cabeza está grabado a fuego también ese tema, porque es una chulada, güey. Es mi calési navegando hacia Westeros para partirle la madre a todo el mundo, como debe hacerlo. Y es un puto poema esa escena, güey. Es un puto poema. Mira, los qué chiquitos. Y completos. Y completos, y parados, y sin cicatrices. Todos unos niños de verano, güey. Todos niños de verano. Sí, niños de verano. Así es. Ah, yo tenía un dato también hablando de eso. Ajá. La primera temporada costó 60 millones de dólares. La segunda se elevó a 70, o sea, 10 millones más. La tercera y la cuarta, o sea, cada una costaron 80. Y los 10 episodios de la quinta costaron 90 millones. O sea, va creciendo. La séptima costó 100. Pero la última temporada, cada episodio costó 15 millones. Sí. 15 millones cada episodio. O sea, no manches. Es que es el presupuesto de una película pequeña. O dos. Cada episodio es el presupuesto de una película o más. Cañón. Mira, déjame ver. Es que justamente ayer vi Nope. Fue ayer. Antier. No estoy segura. Quiero ver cuál fue el presupuesto de esta película. Nada más para tener como que el... ¿Cómo se llama? El... El... Dios mío. El... Ah, ya, ya encontré. Ah. 68 millones con costó Nope. Que si no la han visto, véanla. Está muy buena, por cierto. Tiene medianamente buen cast. Y medianamente buenos efectos. Los que no son... No es lo choncho. Pero imagínate, güey. Si con 68 peli... Haces esta película. Lo que costaba en estas temporadas era una locura. No, locura. Sí. Completamente. Estoy viendo que... Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinkel, Lena Heddey. Sí. Y otros. Cobraron 500 mil dólares por capítulo. Pues si lo sumas, pues ahí te salen los 15 millones. ¿En cada... ¿En qué temporadas? ¿A partir de qué temporadas? Me... No dice a partir de cuál, pero... Pues yo supongo que ya a partir como que de la quinta. Ok. Que ya se empezaban a ver más los principales y quién tenía que ganar más y así. Y fíjate que yo me acuerdo de haber tenido una conversación con un amigo precisamente cuando yo estaba leyendo... Este... ¿Cómo se llama? El... 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 Espera, es que me distraje con un mensaje que me llevó. Estaba leyendo cosas de... Oh, Dios, espera. Se me fue el cassette gacho. ¡Qué horror! Y al rato no voy a poder recordarlo. Me voy a acordar cuando esté en la lumada. ¡Demonios! No, se me fue Gring. Perdón, perdón. Casi, casi es el amigo que se fue. Ya sé. Ahora fue el pensamiento que se fue. Sí, es este... Como decían los nórdicos, güey. Los dos cuervos de Odín. Uno es pensamiento y el otro es memoria. Cuando pensamiento se va volando no me molesto, pero cuando memoria se va me preocupo mucho. Sí. Suele pasar. Ah, vealos, no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, no importa. Estabas hablando con uno de tus cuates. ¡Ah, eso! Esto. Me acuerdo que yo había leído alguna que otra cosa y ya me había contado el doctor. Y entonces yo le dije, pues es que se va... Spoiler alert, por si alguien no ha visto la serie. Se va a morir Ned. Se muere Ned y se van a quedar los hijos. Y me acuerdo clarito que mi amigo me volteó a ver. Me dijo, no mames que los hijos son los protagonistas. Y le dije, sí. Los hijos son los protagonistas, no Ned Stark. Y no salíamos de nuestro asombro en esa conversación. No, pues es que todo te pintaba para que me fuera el personaje principal. Y de repente, ah, qué bueno que te gustó mi personaje, que es honorable, que es respetuoso, que es todo un caballero. Ay, me caga Ned Stark, güey. Todo un... ¿Te caga? Me caga. Arturo de Camelot. Exactamente, güey. Es un Arturo de Camelot en donde no está Camelot. El güey quiere vivir, mira, o sea, no que sea mal personaje, o sea, entiendo el personaje. Y creo que es un gran personaje. Pero me desquicia, güey. Porque te digo, él quiere vivir por el honor y lo que sea. Y le da chance a absolutamente todo el mundo de que lo atropelle a él y a su familia. Eso sí. Las buenas acciones que intenta tomar Ned en plan, toma tus hijos y vete, que se lo dice a Cersei y va y le dice a Cersei y el plan. Toma tus hijos y vete, güey. Y ahí es como, agarra una canica y la deja caer en la pendiente de nieve y se hace una megabola gigantesca de nieve para llegar a la rueda que va a romper. Sí, porque después tienes a tu hija que quiere ser princesa y que también te traiciona y que les da también pitazos a los enemigos y pues ya valió todo. O sea, no da pitazos, o sea, está como que desesperada sin saber qué hacer. No sabe cómo defender al papá porque no está en sus manos poder defender al papá porque ella nunca ha agarrado una espada o no le enseñaron a pensar de ciertas formas. En ese momento era la típica princesa, tú te vas a casar con un príncipe, vete bonita, vete bien, arréglate, lo tuyo son los pasteles y vete a comer pasteles. Sí, 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 quédate ahí bordando y así, ¿no? O sea, pobrecita Sansa, le enseñaron nada más para que fuera un vientre prácticamente. Sí, pues así se usaba. Y ella también era su ideal porque pues claro, te lo pintan bien bonito, ¿no? Tú vas a ser princesa, te vas a casar con el príncipe futuro rey y van a reinar juntos y todo bonito, van a tener hijos. Sí, mi hijita, pero cada hijo que vayas a parir te va a costar literal casi tu vida. Tú, o sea, van a ser señores y señor y damas de Westeros, ¿no? O sea, de nuevo, volvemos a que, como bien decías, ¿no? Ned se siente Arturo de Camelot, pero todo mundo fuera de Invernalia, de Winterfell, no están en Camelot, güey. La gente fuera de Invernalia no se lleva por el honor, no se lleva por el, ah, así deberían de ser las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Llegan al desembarco del rey, es un frentazo con una pared de hielo, darse cuenta que las cosas no son, ah, sí, vamos a gobernar y vamos a hacer tal cosa. El rey es un borrachín, su consejo nada más velan por sus propios intereses. Entonces, la esposa le pone el cuerno, no le pone nada, más bien, él le pone el cuerno a la esposa, tiene bastardos por todos lados, o sea, es un desgarriate. No, que completamente horrible, pues el rey estaba enamorado de la hermana de otro, y pues. De una muerta. Tuvo que casar con esta porque le convenía por el dinero, que despilfarra a diez en siniestra, el rey no le vale, él quería a Neva y que lo manejara, ¿no? Sí. Y pues no, no estaba para eso. Y además de la primera escena, volviendo al capítulo, la primera escena que te ponen en toda la serie, que ni siquiera tiene que ver con el Juego de Tronos, ¿no? Que es la gran guerra, el, la promesa del invierno perpetuo con los caminantes nocturnos y con los estos, este, los otros y los muertos vivientes estos de hielo, ¿no? Sí, porque eso es lo primero que vemos, tienes razón. Claro. Se abren las puertas del muro y vete a cabalgar a ver qué encuentras. Es lo primero que te prometen en la serie, ¿no? Un enfrentamiento entre los vivos y los muertos. Que eso fue al final la, la tremenda decepción de todos, porque al final te vienen jodiendo desde temporada, episodio uno, que los muertos van a ser los chidos, ¿no? O sea, esto va, 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 va a doler, va, va a estar durrudo. Y los terminas en dos, tres. Sí. Episodios porque se tardó más la música en pasar que otra cosa. No, 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 eso fue una de las cosas que decepcionó demasiado. Sí, porque nos prometieron algo y como que no entregaron eso, ¿no? Se siente. Es que ya también se les juntó, se les juntó el tiempo, ya no pudieron hacer. Esto daba para ocho, nueve, fueron ocho, ¿no? Son ocho temporadas, sí. Daba para diez temporadas. ¿Por qué? Porque ya lo desarrollabas mejor. Acá ya prácticamente tenían portales para ir de Invernalia a Westeros y así sucesivamente para todos lados. Sí. Cuando, cuando en las primeras temporadas ibas más lento y te costaba llegar y se te atravesaba el lobo y te asaltaban en el camino. Ah, sí, 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 sí. O sea, ¿no? Y después ya, ¿no? Ya todo fue. Y te cortaban la mano de camino para allá también. Exactamente. Y de pronto ya los, las travesías ya no eran importantes, ¿no? Ya llegaba, ay, ¿cómo se llamaba la araña? Bueno, el pelón, el eunuco llegaba en putiza con los martel, llegaba en chinga con Daenaris y de regreso, ¿no? O sea, es de güey, este compa trae turbo, ¿no? Exactamente, pues con razón sabe tantas cosas, pues está en todos lados. ¿En qué vuela? Oye, yo no quiero los dragones, quiero el barco de este cabrón. Sí, 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 completamente. Exactamente, entonces, pues sí, fue una de las cosas. Desde el episodio minuto uno te están diciendo que los muertos vivientes que vienen y que se acerca el invierno son los enemigos chonchos y al final las riegas con ellos, pues no. Es que ahí como que lamentablemente fue el rollo de el desacuerdo que tuvieron, me parece que a partir de la quinta temporada. Sí. George Martin con los productores que son David Benioff y Daniel Weiss, Daniel P. Weiss. Este, entonces, me parece que en donde ya fue donde quebró, ahora sí que se tronó el chicharrón en esa situación, es cuando George insistía mucho en la dama de piedra, en la señora de piedra, si no, Lady Piedra, Lady no sé qué de piedra, corazón de piedra. Ah, sí, 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 este, que que viene siendo, ¿cómo se llama la mamá? Kathleen. Kathleen, Kathleen Stark, que cuando le parten, le abren la garganta en la, en la boda roja, ella no muere, y la encuentra Nymeria, y el lobo la salva. Es que ahí también, alcanza a llegar al río. Sí. Acá en la serie, no, no había ni río por ahí. Pero, pero ni siquiera hicieron el intento, o sea, porque podrías haber puesto una escena después de, en otro, en otro capítulo, la siguiente temporada, o cuando quisieras, de, haciendo de la boda roja, haciendo ahí como que estás, sacando cuerpos de la boda roja y sacándolos a la fregada, y no tienes ni que explicar nada, y ahí ya está ahí Kathleen viva. Pero es algo que, George insistió mucho, ellos se negaron mucho, y es cuando él dijo, ¿sabes qué? Pues, la imagen que tenemos de la serie ya no se parece entre ustedes y yo, y pues, síganla sin mí, tienen los derechos, saben lo que va a pasar, háganse bolas. Y ya fue cuando la serie empezó a dar esos bandazos raros, y perder el rumbo. No, realmente espero que no sepan lo que va a pasar, porque si esto pasa, vamos a estar muy molestos más de uno. Ay, ya sé, pero sí sabían qué iba a pasar, güey, porque sí les, o sea, en cierto grado, lo que vimos en la última temporada, no es todo exacto como debería de pasar, pero sí va a ser mucho de lo que va a pasar, porque a fin de cuentas, George les dijo a estos güeyes lo que iba a pasar. Y ellos sabían, ah, pues, este, yo creo que en plan, Bran va a ser rey, Daenerys va a acabar muerta, Jon, no sé qué pedo con Jon, ¿no? Creo que ni Jon sabe qué pedo con Jon. Sí. Pero, más o menos ese tipo de cosas, ese tipo de cosas son como que las que hacia dónde iban. Arya va a matar al rey de la noche, puede ser. Pero mucho mejor contado todo definitivamente. Mejor contado, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, veamos qué más tenemos por aquí. De la primera temporada. Episodio piloto y selección del reparto. Hubo un piloto, mira tú. Dice, Benioff y Weiss redactaron un par de guiones preliminares para el episodio piloto en agosto de 2007 y junio de 2008, respectivamente. Aunque HBO se mostró satisfecho con ambos documentos. Aplazó la aprobación del rodaje del episodio titulado Winter is Coming hasta noviembre de 2008, debido, en parte, a la huelga de guionistas, maravillosa huelga de guionistas, que fue en 2008. Y a la dimisión de Strauss como presidente del canal. Ah, mira, hubo desmadres en HBO. Y en muchos lados, porque también esa huelga de guionistas, yo me acuerdo que le pegó a muchísimas cosas. Y creo que hasta le pegó a Avatar, pero no me acuerdo. Pues está bien, que ahora que hagan huelga de los animadores y los que ponen efectos especiales. Ándale, de los VFX. Exacto. Sí, que se los atoren, porque oye, les ponen unos plazos imposibles, imposibles. Exactamente. Espérame tantito. No lo dudes, ¿eh? Mira, las grabaciones se llevaron en octubre y noviembre de 2009 en Irlanda, Escocia y Marruecos. Y me hace mucha gracia que siempre volvían como que más o menos a esos países. Y cada vez que veo Irlanda del Norte es así de, ah, ahí es este... Ah, este, hay una escena donde cuando se va Aria en el barco, cuando dice lo de Valar Morghulis, Valar Duanjeris y la trepa en un barco, ese puerto de piedra me parece muy característico. Y siempre que lo veo, no sé, en otros productos, es decir, ah, de ahí salió Aria. Entonces, siempre me acuerdo de eso. Puerto de palos de Aria. Ándale, puerto de palos, exactamente. Mira, acá tengo otro dato muy bueno. Ajá. O sea, te comentaba de cuántos millones habían estado costando cada temporada, ¿no? Pues sí. Vimos que costaban 50, 60, 70, llegaron hasta 90 millones. Pero, o sea, se estima que a Game of Thrones, a HBO, le deja 100 millones cada año. Sí, claro. O sea, él no hace todo una vez, pero le deja cada año 100 millones. O sea, le está sacando jugo a más no poder. Porque entre mercancía, entre volver a poner las cosas, entre prestar la licencia para que la pongan en algún lado. Sí. Ah, te sacas todo el dinero del mundo. En los nuevos anuncios de, ah, ahora voy a sacar este juego. Claro. Juego de, no sé qué. House of the Dragon, y ahora viene Caballero de los Siete Reinos. Todo eso. Más lo que vaya a salir. Sí. O sea, estos cuates están llenando los bolsillos para pagar otras series por lo que quieran. Ah, pues ahí, seguramente de ahí va a salir el varo para la nueva serie de Harry Potter. Sí, claro. Porque la neta es que ahorita no les está generando Harry Potter así. Puede ser que a lo mejor sí, por los parques y eso. Pero es que es un producto totote. Le pegaron a la gallina de los huevos de oro, los de HBO. Es increíble, increíble que hayan aceptado este proyecto, que hayan dicho, sí, nos va a salir bien chingón. Y que todo haya funcionado bien. Ramón, sé que puede ser una sandez lo que vaya a preguntar. ¿Por qué? Sé que amas ambas franquicias. ¿Pero esto puede ser algo parecido al Señor de los Anillos? ¿En cuanto a Hit, en cuanto a Punch, en cuanto a lo que mueve alrededor a todo lo que está haciendo? Mira, qué difícil, ¿eh? Porque Tolkien, digamos, podemos decir que Tolkien definió la fantasía del siglo XX. Y yo creo que Martin está definiendo la fantasía del siglo XX. ¿Por qué? Porque la fantasía del siglo XX, que está basada prácticamente todo en Tolkien, que son estos artefactos mágicos, estas historias de vamos a realizar algo a través de un artefacto mágico, ¿no? Entonces, ah, hay que destruir el anillo, hay que conseguir ciertas cosas. Muchas historias de fantasía van así, por eso Tolkien es en ese estilo, ¿no? O todos son en el estilo de Tolkien. Pero con George Martin es esta historia de fantasía en que la fantasía no es lo importante de la historia de fantasía. La fantasía es un medio para contarte una historia humana, contarte una historia de lucha de poderes, de familias. Entonces, es una forma bien particular, sigue siendo fantasía, pero a través de usar esa fantasía para contar historias reales. Y es la hostia, güey, es la hostia. Es un tanto, así como me lo estás escribiendo ahorita, es un tanto como The Walking Dead. O sea, los zombies están ahí, pero pasaron a segundo término y lo principal son las historias humanas de cómo los humanos estamos jodidos. Sí, sí, totalmente, es la, es la, es el medio para contar una historia humana. Entonces, que, que, te digo, yo creo que es esta forma de narrar las cosas va a cambiar y está cambiando la fantasía. Porque si tú te fijas, incluso la serie de, 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 de los anillos de poder intentó un poquito meterle tantito, ¿no? Muchísimo, porque no era su intención imitar Juego de Tronos. Pero sí, como la gente está ahorita acostumbrada a ver la fantasía por el espejo o por el vidrio de Juego de Tronos, a fuerzas, a fuerzas tienes que meter algo, ¿no? Tienes que meter política, tienes que meter intereses de alguna forma. Hasta, hasta, hasta las, esta peli de, de calabozos y dragones, sonora entre, entre ladrones, llega a ver un poco, ¿no? O sea, hay gente que está metida en el gobierno, que está buscando sus propios intereses, que vamos a fuerzas, es, es, es la, es la forma de jugar el juego, ¿no? Pero, es la forma de ahora, de narrarte la fantasía. Y bueno, también esta, este tipo de series y este tipo de libros va dirigido a un público más mayor. A Tolkien lo puede leer cualquiera. Cualquiera. Y a George R. R. Martin, pues no. No, definitivamente no. Y la serie, pues menos verlo a un menor, ¿no? O sea. Sí. Sí, 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 es, es como ahora que, que discutíamos de, de Last of Us, que me tocó ver unas quejas de, es que yo estaba viendo el capítulo con mis hijos y de pronto salen estos dos ahí haciendo. Güey, es una serie de HBO. ¿Qué esperabas? Es que la gente no nos informamos para ver las series y verlas con los hijos. Volvemos al punto de, a veces piensan que fantasía, que animación, que todo este tipo de cosas es para niños. Y que no pueden ver entonces. Y de repente, pues te da sorpresas, pero pues la culpa no es ni de HBO, ni del niño, ni. Ni del papá, nada más, a lo mejor del papá porque no se puso a ver en qué se estaba metiendo, ¿no? Exactamente. El papá quiere verlo porque sus compañeros lo están viendo y pues está con el chamaco y le dice, tápate los ojos. Pero el niño no, no tendría por qué estar ni viendo, ni escuchando, ni nada. Deja tú las escenas fuertes de sexo, desnudos y todo. La sangre, los temas de decirle bastardo a alguien y que el niño vaya a decirle bastardo a su amiguito o a diferentes sociedades, ¿no? A su círculo de amistades, pues está cañón. Pues obviamente este tipo de cosas no es para los niños, ¿no? No es para que se cuincle, mientras se duerme, vente, vamos a ver Game of Thrones. No, es programación para adolescentes y adultos al menos. No, completamente. Arriba de 16 años y me estoy viendo corto. Muy posiblemente sí. Sí, 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 porque no se puede así nada más. Pero, y además ahorita todos los productos de otros lados intentan ser muchas veces una respuesta a lo que es o fue o sigue siendo Juego de Tronos, ¿no? O sea, la serie de El Señor de los Anillos siento yo que es una respuesta de Amazon a HBO. La serie de Willow, que a lo mejor no es, no es en ese calibre, pero sí es un intento de respuesta de Disney buscando una cosa de fantasía que... Pero a Disney no le salió nada. No le salió. A mí me gustó la serie, pero no le salió. Ya hasta la cancelaron, ¿no? La segunda temporada ya dijeron, no, ya, ahí muere. Creo que sí la cancelaron, no he checado, francamente, pero qué lástima, porque a mí sí me gustó. De nuevo, no era un... Es un producto que yo sí podía ver con Rebeca, por ejemplo, que es una niña y ella sí puede ver ese producto, pero se adelantaron, apresuraron ciertas cosas, dejaron de evolucionar a los personajes y le trataron el problema ya ahí. Sí, fue como que, ¿qué pasó aquí? Pero de nuevo, Willow es una respuesta a la fantasía de Juego de Tronos, de HBO. Menor, con mucho menor efecto. ¿Cómo surgió Willow? Tú lo sabes perfectamente. Sí, es un intento de adaptar el Hobbit. Exacto. ¿Y ahora? Porque George Lucas no tenía los derechos. Ajá. Sí, o sea... No se lo sabía, ¿no? Muy gracias. Y otros lo están usando para hacer eso. Ajá. Willow es una respuesta a intentar sacar algo de fantasía que no tienen los derechos del Señor de los Anillos. La primera película y la serie es un intento de sacar una respuesta de fantasía a algo que puedas tener en tu plataforma que sea como Juego de Tronos. Qué gracioso, sí. Me pareció gracioso ahorita que caché que estabas diciendo fue la reacción y me acuerdo, ah, pues también así, por eso salió. Sí, claro. Sí, claro. Por eso salió. Sí, Willow siempre ha intentado ser la respuesta de Disney o de Lucasfilms, pero a veces les funciona y a veces no. A mí me gustan los dos, la serie y la película, pero vamos, hay que estar de acuerdo en que no están al nivel, ¿no? Sí, sí, sí. No, completamente. Y también en gustos y para el público que va a dirigir y todo. Claro. Sí, ¿no? Claro, claro. Ahora, mira, déjame, te leo aquí un pedacito que está. En enero de 2006, David Benioff, considerado a sí mismo como un fanático de la ficción, de fantasía, desde que era joven, entabló una conversación telefónica con el representante de Martin para expresar su interés en adaptar la serie, aunque reveló que no había leído ninguno de los libros hasta el momento. El representante le envió entonces copias de los cuatro libros, le mandaron tarea porque dijeron, ah, quieres adaptar algo, pero no has leído, toma, estúpido, lee y luego discutimos. No, es como los babosos que quiere, ay, quiero sacar una película de Dungeons and Dragons. Pero nunca he jugado calabozos y dragones. Se anotó, se anotó completamente. Entonces, tan pronto culminó la lectura de Juego de Tronos, Benioff contactó a Daniel Wise para sugerirle una adaptación televisiva. Tras una reunión de cinco horas con Martin en un restaurante de Santa Mónica Boulevard para discutir su propuesta y compartir ideas sobre Canción de Fuego y Hielo, que incluyó el análisis de una hipótesis sobre la identidad de la madre de Jon Snow, Benioff y Wise obtuvieron su permiso para la adaptación de la serie en 2006. Desde 2006 estaba el permiso. Y de ahí todo el desarrollo de la serie. Y lo hicieron bien, al menos en las primeras temporadas lo hicieron bien, se nota que sí hubo entendimiento, se nota que hubo trabajo, se nota que hubo un convencimiento también, mira, lo voy a hacer así para que me dejes hacerlo y todo esto, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que no podríamos quejarnos, podemos quejarnos de otras cosas, pero en cuanto a producción, en cuanto a fotografía, música, actuaciones. Yo no me puedo quejar de ninguna actuación, del guión sí, del guión muchísimo, pero cómo se ve Desembarco del Rey, cómo se ve Winterfell, cómo se ve... Puta, güey, ¿qué ciudad quieres que no salga? O sea, todas las que salen hasta la última temporada, creo que en el último capítulo salen como tres o cuatro ciudades diferentes, todas se ven espectaculares. La ropa es espectacular, los efectos son espectaculares. Las armaduras, las espadas. Todo, sí, 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 sí. Incluso hay un documentalillo que se llama La última guardia de Juego de Tronos, que es el proceso de que cuando estuvieron filmando la última temporada. Pero va siguiendo a un compa, que de hecho, estoy casi segura de que lo vi por aquí en alguna de las fotos, que es uno de los stunts, es uno de los dobles que salió toda la serie, de Soldado Stark. Entonces, lo va siguiendo a él, lo va siguiendo, creo que a los de vestuario, y no me acuerdo quién más. Está un poco tediosín, porque no tiene narración y no te explican cosas, tienes que ir adivinándole. Pero la intención me parece muy padre, porque de nuevo, ¿no? O sea, para explicar cómo se hacen las cosas, pues explica cómo viven las personas que hicieron esas cosas, ¿no? Y ver a los de vestuario y ver a este compa, que además, el último día de grabación, ya que fue él también el último día de grabación, este Kit Harrington, o Jon Snow, fue y le regaló una sudadera de staff, que nada más le daban a ciertas personas, entonces le dieron a él su sudadera de staff. Y ya salió súper feliz el compa. Y ahorita se dedica, ahí en Irlanda del Norte, a dar tours por los escenarios y por varias cosas que quedaron allá. Qué padre. Sí, 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 sí. Entonces, si pueden, esa está en HBO, te digo, se llama La Última Guardia, Juego de Tronos, La Última Guardia, échenle un ojo. Está monón como para, como adendum de la serie, ¿no? Para ver cómo hicieron todo esto. Casualmente estábamos hablando de vestuarios, armaduras y eso, y aquí salen los vestuarios que utilizan. Ay, qué hermosuras. Chulísimos. Sí. El casting, todo, todo, todo está muy bueno. Sí, 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 sí. Sí, porque no hubo un solo personaje que se viera, que no luciera, todos tuvieron sus momentos en algún momento. Estúpido, Tyrion. Estuvo jalado por, en la nieve por ese personaje, también estaba luciendo, poco, mucho, poquito, nada, ahí andaba. Ahí andaba. También hizo su chamba, cómo no. Entonces, sí, ¿no? Este, todos los personajes, te digo, en cuanto a producción, yo no me quejo. El guión para las últimas dos temporadas, pero no voy a hablar de eso, porque si no, no paro. Pero todo lo demás creo que ha sido una vara muy alta para otro, un montón de producciones más que luego intentan llegar allí y nada más no alcanzan, ¿no? Que se quedan cortas en buenas intenciones y no alcanzan a llegar. Esperemos que ahorita con House of the Dragon no nos hagan la misma pasada. Y eso que aquí, en la última temporada, en la temporada ocho, o sea, por la calificación de la crítica de Rotten Tomatoes o esta famosísima. Sí. Temporada uno, noventa y uno por ciento, la dos, noventa y seis, tres, noventa y seis, cuatro, noventa y siete, cinco, noventa y tres, sexta temporada, noventa y cuatro, séptima temporada, todavía alcanzó un noventa y tres. La madre. Pero ya para la octava temporada le dio un cincuenta y ocho por ciento, o sea, eso le dio en la torre a todo el promedio general. Ándale. Para salir un ochenta y nueve por ciento. Que como decías, o sea, venía poniendo la vara tan alta, tan alta, y al último, al brincar la percha, se tropieza. Sí. Y la baja. Ya es cierto, estoy viendo aquí, tienes toda la razón. Temporada ocho, cincuenta, aquí me marca a mí cincuenta y cinco por ciento. Ve, o sea. Sí, esa es, es, es mala, güey, es mala. Es mala, sí. Es muy mala. Mira, todas las primeras, las primeras siete temporadas, tienen hasta noventa y cuatro, noventa y tres, la quinta temporada noventa y tres, sí, no, 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 no. La cuarta tiene noventa y siete, o sea, noventa y siete. Noventa y siete es casi perfecta. Me voy a poner mañana un maratón. No, no pude participar en ella y te voy a bajar tres puntos. Ajá, sí, no, o sea, es de dos mil catorce. La madre, güey, hay que ver cuáles son los capítulos para revisarlos porque no me acuerdo ahorita cuál es la temporada cuatro, pero seguramente es buenísima. Sí, no, 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 qué cosa, qué pena, qué pena que hayan intentado volar tan cerca del sol y se les hayan derretido las alas al último minuto. Pero la serie de eventos desafortunados que ya hemos comentado siempre es malo, creo, cuando se pelean con el creativo, el que inventó todo este tipo de cosas, pues no. Y ponle tú que más allá de que se pelearon, porque se dice, o sea, se pelearon lo que sea, pero ellos tuvieron la oportunidad porque estaban sus manos de hablar con George o extender, porque los directivos de HBO les pidieron a Benioff y a Wise encarecidamente que siguieran la serie. Les dijeron, les dijeron, te soltamos otra temporada, güey, te soltamos diez capítulos para esta y otros para los que me digas, y ellos dijeron no. Yo lo que creo es que se engolosinaron, así, embebidos en su crapulencia, de, ah, tenemos la serie más exitosa de toda la historia. Se vieron muy, 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 muy golosos, quisieron firmar con Disney incluso un contrato para hacer, no me acuerdo, creo que unas películas o una o unas películas de Star Wars. Y cuando Disney vio el desastre que terminaron entregando de temporada final, dijo, sabes que no. Pero es que, pero es que corté mi temporada para irme a trabajar contigo. Pues sí, güey, pero hiciste una mierda con la temporada, ya no, ya no voy a trabajar contigo. Me hubieras quedado tres temporadas más y que vinieras como... Términalo, güey, términalo bien, hazme toda una temporada de la, de la gran guerra del, de la guerra esta de los muertos y los vivos y... Ta madre, me la prometiste desde el primer, ya lo dijimos, del primer segundo, del primer capítulo. Es lo que me prometiste, entrégamelo bien, dame una temporada solo de eso, y luego me regresas al bendito Juego de Tronos, que sí nos interesa ver quién termina, cómo termina, cómo le dan en la madre a quién. Pero házmelo con respeto, ¿no? Respeta a los personajes. En varias partes de las temporadas te estuvieron diciendo, ahí está el man, el men, ahí viene, vente, vamos al norte, porque ahí está, ya lo siento, sí está, ahí viene, como cuando te espantan con el coco, y Pedrito y el lobo, y viene, y de repente... Se cae. Se cae. Totalmente. No es que me queje que Adia lo haya matado, que lo haya derrotado, o que haya pasado su daga de vidriagón a la otra mano, o lo que quieras, no. Es nada más por cómo lo hicieron, ¿no? O sea... Yo sí me quejo. O sea, sí, sí me quejo en algunas partes, de cómo llegó el salto ese, de un lado teletransportándose a otro, y no todo. Es que... Sí. Mira, a mí, yo me voy a quedar nada más con el puro hecho de que me aventaste, creo que en la temporada 6, me parece, temporada 6 creo que fue, el melodrama de Rygal e Iliana Stark, y terminas llorando, o sea, a mí se me salían las lágrimas cuando te ponen al baby Jon Snow, chiquito, y abre los ojos, y luego te hacen este encuadre con Jon Snow, adulto, que también abre los ojos, y decías, puto poema, es chulada, precioso, hermoso, divino, poca madre, ahí está otro heredero, a huevo, Dani, Dani, ese dragón es de él, ¿sí? Sí, perfecto, estamos todos, ya, y te... Míralo, además, el nene hermoso, besando a su tía, precioso, no puede ser más Targaryen el cabrón, no puede ser más Targaryen, es hermoso. No, sí puede ser más Targaryen. Es que, es que es nuestra reina, ay, es nuestra reina, sí, ella es nuestra reina, no mames, güey, ¿pa' qué chingados me serviste? Sí. ¿Pa' qué naciste tu madre? ¿Pa' qué naciste, güey? Deja de, ¿pa' qué naciste? ¿Pa' qué te revivieron? Ay, ya sé, para esas pendejadas te revivieron, para estar uno rogándole al padre, a la madre, al herrero, al extraño, a la doncella, para que el pinche desconocido no te llevara en la batalla de los bastardos. También. ¡Tamade, güey! ¿Cuántas mentadas no se llevó el pobre chamaco que lo empezó a cuchillar al Snow? Ya sí, güey, ¿no te sentiste tan feliz cuando se puso morado en el mecate? Sí. Era así de, ay, qué bueno, te moriste, escuincle estúpido, por idiota. Poquito menos que yo, Frey, pero sí. Sí, 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 o sea, pero ahí va y hace sus estupideces, y con las nalgas, güey, escrito con las nalgas, ¿no? O sea, si me lo desarrollan, si empieza a temer John por su familia, si empieza a temer por Invernalia, por Winterfell, como quieras decirle. Ah, bueno, el güey ya está teniendo dudas, ¿no? O sea, pero güey, el capítulo anterior se estaba dando a su tía. Y en el siguiente, en el siguiente la puñala, y luego el dragón, que hemos visto que se pone súper defensivo, toda la pinche serie. Ah, mira, la picaste, ah, no hay bronca, todo es culpa de esa silla. Ay, güey, no mames. ¿Has visto el meme? Ah, sí, 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 sí. A ver si la mató, sí. Dani, mi rosca, rosca. La que te pica, la que te pica el ombligo, ¿no? Algo que es el ombligo. Sí, sí, sí. Esto es del anillo, no sé qué es del anillo. ¿El anillo? Sí, el que te pica en el ombligo. ¡Ay, sí la picó! Sí, neta, así, literal. Sí, no, 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 no. Empecemos con, con todo lo que me cae gordo de la última temporada, porque me vuelvo a loco. Oye, te voy a preguntar, ya que estamos hablando del bebé, escribe con las pompas Jon Snow. Este, ¿qué dices? Es justificado todo lo que le hizo sufrir Ned Stark, y se hizo sufrir el mismo porque pues también sufrió por Catelyn porque aunque fue un matrimonio pactado pues como que le tomó cariño y él tiene mucho honor y mucho acá ¿crees que haya sido necesario? ¿o sí se lo pudo haber dicho? es que está muy difícil porque es un secreto bien cañón que en el momento en que lo sueltes se va a saber no hay forma de que alguien tenga el mismo honor tu esposa que te ama también y llevan tantos y era para que no te estuvieran moliendo pues a lo mejor a la esposa a la esposa nada más y si le dices sabes que de aquí no tiene que salir tú y yo se lo escribes y después tiras el papel al fuego y así ya también Catelyn odia a Snow Snow crece un poquito mejor más querido más no sé también no Ned Stark también no tiene que ser tan frío con él y con la misma esposa o sea hubiera mejorado un poco la relación yo creo diciéndoselo a Catelyn sí 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 pues es que no sé Ned con esa onda de que por su honor va a proteger y seamos sinceros Catelyn no es Sansa no es Sansa pero sí le escribe mucho a la hermana entonces está está cabrón wey yo también lo pensaría decir a Petir que estoy aquí Petir Jones no o sea ay no cállate que estás de acuerdo sí ya sé pero no sé yo también lo veo difícil que que pudiera tener la confianza en el de decir sabes que este es el hijo de mi hermana con Raegal o a lo mejor nada más cantársela así no de es que es que es que si se robaron a Liana y Liana y Liana sí si se robaron a Liana wey es inevitable que el papá se arraiga inevitable wey se la robó él se la robó entre comillas no ni siquiera fue que mandar a alguien no a ver tú Pepito Chuchito Menganito vayan por ella y quién sabe qué pasó en el camino no fui yo no se fue él sí 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 además entre comillas porque pues no fue robo no o sea se fue ella con él pues porque se casaron y todo y el desmadre y medio no sí pero no sé está ahí difícil digo a lo mejor está chingo porque así te deja el misterio y ya qué pasará con esto y así y ya cuando llegas a la temporada donde te sueltan o en el libro seguramente cuando te lo suelten que lo van a soltar yo no creo que eso vaya a haber un cambio realmente muy drástico justo en eso no lo creo porque incluso fíjate que me acuerdo que en el primer libro hay una parte donde Dainaris tiene sueños varias personas tienen sueños de pronto como premonitorios o como para entenderlos de alguna forma pero Dainaris tiene un sueño no me acuerdo a raíz de qué y en este sueño ella dice que ve un muro de hielo y en ese muro de hielo ve creciendo una rosa de invierno una rosa azul que la rosa azul era la la representación de Iliana Stark y pues ¿quién está en un muro de hielo? John y yo estaba así de ¡ah! un muro de hielo con una flor rosa azul ¡oh! ¡no, no, no! ¡es John! ¡tú sos John, güey! ¡ah! ¡qué chingón! desde ahí ya te la están cantando de que a mí no me quedan la menor duda insisto de que en los libros John también va a ser sí, va para allá ahí la cosa sería ver como dice el gran maestre ¿no? Aimon Aimon sí el que estaba ciego antes de morir se va diciendo es que el dragón necesita tres cabezas el dragón necesita tres cabezas Dany es una de las cabezas yo creo que John es otra de las cabezas y no sé quién vaya a ser la otra cabeza ¿y de dónde van a sacar otra Targaryen? allá anda uno ¿cuál? se llama Ay, güey no me acuerdo cómo se llama creo que es Aimon Grif creo que le dicen Grif porque se pinta el pelo de azul para decir que no es un Targaryen pero es un chavillo Targaryen es un poquillo más chico que Daenerys es hijo de pero pues él todavía pues no es hermano de es hermano de Daenerys ah pues sí es hijo de Rhaegal y la esposa de Martel el bebé que te dicen que lo revientan contra la pared ese bebé no se murió se los lo alcanzaron a sacar ok el que dice champiñón ¿no? que reventaron y no sé qué ajá ¿cuál prefieres matar o reventó no esos son de más atrás esos son de House of Dragons rayos maldita se está confundiendo pero si lo o sea todo el mundo te dice siempre que la la hermana de este Oberyn Martel que no me acuerdo ahorita Elia Elia Martel tiene tres hijos uno que es bebé otro que es un niño y una niña a la niña creo que la aparten a la mitad al bebé dicen que al bebé lo revientan contra la pared o sea espantoso a ella la violan horas y luego la matan es horrible horrible pero resulta que a ese bebé no lo mataron hacen allí un creo que un cambalache o algo así y se sacan a ese bebé y ese niño está vivo en los libros ok ya no recuerdo pero ya sí se pinta su pelillo azul pero no me acuerdo cómo se llama bien alguien está mandando corazoncitos hola que se pasen de escribir sí salúdenos por acá porque se enojan ¿eh? ¿quién se enojó? no sé también mandaron este emojis de enojo entonces pues sí este ¿qué más? Dios mío ¿crees que Juego de Tronos haya cambiado la televisión? sí 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 la cambió ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? 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 ¿qué decías? ¿una película tiene que llevar millones y una serie tiene que llevar este miles acá ya te demostraron que las series también vale la pena meterle millones porque ve cómo te está recaudando al año 100 millones de dólares o sea entonces en ese aspecto en algo bien hecho entonces yo creo que sí 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 cambió para bien la la televisión sí y además que HBO siempre ha sido sello de calidad ¿no? pero y tiene previas series como Six Feet Under Los Soprano excelentes series ¿no? pero esta ha sido parteaguas ¿no? o sea ¿cuántos spin-offs no están ahorita en desarrollo de esto? es que ¿sabes qué? creo que se juntó una dupla o trío o así un equipo bien hecho al principio los directores una historia bien contada hasta donde íbamos una historia muy interesante ¿no? o sea que llegó a ser épica y que todavía falta que termine y ya HBO porque igual y esta historia te cae en Disney y al quitarle sangre y es que bajar y va a bajar o te cae en este no sé otra Dreamworks Pixar lo que sea ¿no? y no iba a ser lo mismo sí cayó justo donde tenía que caer totalmente sí porque no cállate digo si es Warner o sea HBO a fin de cuentas es filial pero gracias a Dios ellos llevan como que sus propios proyectos aparte no nada más siguiendo los designios de la bola de vejetes raros de Warner Brothers y como que sí han tenido la visión de gracias a Dios ir llevando las cosas de una forma ¿no? ¿qué tan así que ya cada vez que ves a una chica con tres cosas que vuelan dices ¡ah! ¡Calesi! oye sabes que ahorita me acordé que hace ratito que estábamos hablando de que revivieron y todo también ¿qué chafés del dios del fuego o este señor del fuego o el de la luz? ¡ah! sí, 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 sí o sea la bruja también estuvo y tú eres el señor del fuego ¡ah! no, perdón me equivoqué ¡ah! no, tú ¡ah! no, tú ¡ah! no, tú ¡ah! era yo pero ya me dice viejita y ya me voy pero no sé qué y parió una sombra ¡ah! o sea ¿qué qué rayos con esto? ¡sí! sí, parió una sombra y se hacía viejita y se hacía grandota como el chorrito güey ¡ah! temporada 8 hay que agradecerle que iluminó un poco güey porque era la única fuente de luz ¡jajajaja! que hubo en esa maldita batalla ¿no? o sea ahí sí hay que agradecerle mira ya se enojó el señor de la luz hasta se me fundió el foco ¡jajajaja! creo que fue para el único que sirvió el señor de la luz ¡sí! y tuvimos que dar a la hija de Stannis quemarla para que hiciera eso ¡jajajaja! ya sé güey o sea ¿pa' qué demonios quieres al señor de la luz y no hizo nada? no lo sé no lo entiendo ¡ah! te reviví Jon Snow ¿cómo? no tengo idea pero te reviví y ahora mi trabajo aquí ¡está hecho! ¡ah! ¡sí! sí ya sé güey está rarísimo rarísimo no sé esos saltos a conclusiones de la última temporada mira Sansa Reina del Norte no me molesta es chulísima ¿sí? sí 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 pero yo no quería que fuera Reina del Norte pero no sé es que está bien extraño sí porque ella sí termina de reina y mi preciosa Calés y no a ver a ver tan amenazante estaba no manchen o sea no se comió una dona una rosquilla o como era y todo se y ayer me dijo bien el doctor todo se reduce a un vaso de Starbucks todo se reduce a eso a Starbucks medieval 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 Starbucks cuánto pásenme un vaso de Starbucks o sea esto es lo extraño ¿no? estaban diciendo o sea también una frase épica de este el juego de tronos no hay que jugarlo hay que ganarlo y al final la que menos esperas que gane algo en este juego de tronos termina siendo la reina del norte la más calladita la que afloja chismes la que no sabe agarrar una espada la que no se supo defender contra un violador entiendo los puntos está cabrón ahí pero sí está cañón porque la fueron vendiendo y todo ¿no? pero o sea termina de reina sí rayos que que debo decir que que Sansa sí yo sí creo que Sansa le tocó bailar con la más fea también creo que aprendió de todos los que estuvo alrededor todos los que estuvo alrededor en cierto grado aprendió de todos o sea aprendió de Cersei aprendió de Tyrion es que ve que maestros tuvo claro o sea y maestros a chingadaso ¿no? porque de Ramsay Bolton o sea de todo mundo aprendió algo y y a lo mejor puede puede ser que ella no salte en la oscuridad para matar algún rey de la noche y no monte dragones pero tiene voz de mando ya cuando llega Invernalia y se sabe ella la la manda más tiene voz de mando ordena hacer las cosas pide que le hagan tal porque esas armaduras no están forradas de cuero se van a romper en el frío ¿qué no? ah no sí majestad puede checar que me lo hagan por supuesto eso sí no me lo esperaba que supiera sobre armaduras es que ahí hay una hay una frase que me parece que sale en Constantine que lo dice el personaje de Shaya Lebo de nada te sirve estar estar sentado en la banca si no estás preparado para entrar en la cancha y y Sansa aprende a base re chingadasos a estar preparada pero ¿cómo puede saber eso si nunca estuvo atrás de un como Aria que estuvo viendo estuvo guerreando estuvo ¿cómo puede saber que llevan cuero? porque siempre estuvo siempre vivió en Invernalia güey me tiene que saber sí pero a ella le importaban otras cosas ¿dónde aprendió eso? yo no creo esa esa no te la compro esa sí no te la compro a mí me gusta que sí haya aprendido bueno a lo mejor ponle tú ese detalle en particular pero el modo de pedir las cosas el solicitar que chequen que estén bien hechas las cosas porque eso es algo que a comparación de Robert Baratheon que fue rey no sé cuántos años el güey no movía un dedo y ponle tú que él sí sabía hacer las cosas pero y ponle ok ella no sabe hacerlas pero sí sabe quién puede hacerlas y le pide que las haga ah bueno pues es que también la educaron para mandar pues por eso Robert Baratheon también estaba estaba preparado para ser rey güey y él no se movió un dedo nada más se dedicó a beber su vida en copa en copa pues es que él ganó el reino pues dijo ah yo ya gané me vale aquí yo ya soy rey y voy a deshacer todo lo que no hice se sintió victorioso pero no sabía que tenía que sostener lo que había hecho no le importó sí no y ahí es la diferencia yo creo que Sansa sí aprendió del mejor creo que el mejor maestro que pudo haber tenido fue Petir y Tyrion puta qué grandes tipos para estar al lado de ellos jodido y lo que sea y van y te regalan pero estar con ellos para aprender para ver cómo mueven Tyrion estaba manejando el reino sí y lo defendió lo defendió en una batalla no manches es que es más de que hizo Joffrey las bofetadas que le ponía a Joffrey ah eran maravillosas las bofetadas enfrente del perro a ver es que no le puede pegar al rey estoy educando a mi sobrino no le estoy pegando al rey sí nadie va a discutir eso sabes también quiénes fueron sus maestros aunque la lección la aprendió después las estas ¿cómo se llamaban? Marguerite 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 y la abuela sí claro también de ellas también les enseñaron porque la abuela cuando habló con ellas y de cómo te trata Joffrey sé sincera mi hija mi nieta se va a casar con él necesito información órale acá no se ve acá en la en la serie no lo no se nota pero en los libros no me dejarás mentir la abuela y Marguerite le regalan el collar o la la diadema me parece que es ¿no? ah creo que sí le regalan la diadema un tocado un algo que ella iba a llevar en la boda donde le pusieron un adorno que era el veneno que le echaron a Joffrey sí o sea la utilizaron cañoncísimo se ve más aquí que en los libros que en la serie pero también les tuvo que aprender a ella y la abuela era una señorona o sea ella sí para reina es que en el momento en el que la sacas de la burbuja en la que está viviendo de vas a ser la esposa de un gran lord o de un rey o de un príncipe en el momento en que la sacas de esa burbuja se la revientas que no sabe hacer realmente nada y no le queda más que aprender que mirar hasta donde pueda ver ver de quién aprende ver cómo se mueven todos los demás porque ya no está en su burbuja de protección de Winterfell entonces ya no está papá ya no está papá ya no está mamá ya no está hermana ya no está ni tu hermana menor tú eres tú y aprende y si no muérete entonces no le queda de otra yo creo que Sansa le pasa como a la protagonista de todo en todas partes ah sí 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 que eres la peor pero es la perversión de todo del multiverso de ti misma exactamente pero qué crees como eres la peor pues puedes llegar a ser la mejor porque ya nada más tienes ya no puedes bajar más para arriba ya nada más puedes ir para arriba y pues sí a Sansa le tocó eso sí totalmente feo feo sí bastante feo pero pues hay algunos no aprendemos ni aunque nos toque feo ¿no? así es entonces pues sí a mí no me gusta yo no soy de la idea de que ella se tenía que quedar ahí a lo mejor si me lo hubieran manejado con más gracia sí claro no saltaría tanto ¿no? porque me gusta que termine siendo chingona pero es extraño es extraño de pronto todos los Stark tienen el poder o sea cuando salen con ay vamos a cambiar el poder la rueda va a girar diferente no yo voy a romper la rueda ¿cómo güey? no ¿cómo? o sea ¿qué cambió? nada entonces sí sí lástima por el final pero sí creo que es un gran gran una gran un gran producto ¿no? nada más a lo mejor no sé si gustas agregar alguna otra cosilla más quisiera yo leer una reseña rapidísima que tengo aquí de Álvaro Cueva yo tengo imágenes todavía para dar así no lo dudo ¡ay! ¡pompis! ¿qué hace mierda? ¿qué onda con esas pompis? oye yo estaba diciendo que escribían con las nalgas estas nalgas ahí están totalmente la razón áurea ¡ajajaja! ¡ajajaja! ¡quiten eso! ¡ajajaja! ¡oh por Dios! y de aquí salió como que para el para el para el el público mayor eh pues Pedro Pascal ¿no? es que que pelea la la neta yo decía no tiene con qué pobre güey lo van a deshacer sí y sí sí lo deshicieron pero fue épico pero fue épico le dio batalla casi lo termina matando sí sí de ahí para el real a ver mira déjame te digo más ¡ay caray! dice el Jon Snow en cueritos dice Game of Thrones como The Walking Dead no es una serie de televisión que se pueda entender en términos convencionales es algo más una conjugación de lenguajes que más que contar una historia ofrece un sofisticado menú de personajes para crear lo más difícil que se puede crear en el espectáculo de hoy una comunidad a ustedes a usted le puede interesar un personaje una familia una casa real un pueblo o a lo mejor varios personajes de diferentes ciudades y hoy están y mañana no van a morir como en The Walking Dead insisto amamos Game of Thrones porque nos sentimos parte de ella porque entre sus personajes hay elementos con los que nos identificamos porque podemos entender en todos esos horrores de poder porque ahí llora ay allá hay la osita porque podemos entender en todo ese horror de poder y sangre el horror de poder y sangre en que vivimos siempre es más gratificante sentir que somos ese niño ese enano esa ciega esa viuda o ese manco que todavía tienen esperanza a ser lo que somos si está cañón quien escribió eso Álvaro Cueva es un editorial de Milenio de 2016 se la rifo si señor Álvaro Cueva si alguna vez nos llega a escuchar saluditos muy bien hecho usted somos sus seguidores fieles seguidores ciervos escribió muy bonito sí y tienes razón nosotros ya le estábamos comparando yo sin haber leído eso que escuchamos de ti le estaba comparando con The Walking Dead y sí tiene muchas semejanzas muchas similitudes porque como dice este señor te demuestran lo crudo que es la humanidad si le das tantito chance claro sí es que es esa rutina que tenemos todos los días ¿no? de salir en las mañanas volver por las noches ¿y qué tenemos? ¿qué tenemos para escapar de esa rutina a veces mundana y aburrida? pues algunos tendrán pláticas de política otros tendrán pláticas de no sé música clásica y ya vemos quienes tenemos mundos fantásticos en donde vivimos otras vidas en donde nos escapamos a ser caballeros o caballeras los ladies o lo que diablo sean cabalgando con espada en mano para partirle la madre a algún dragón y gracias gracias Juego de Tronos porque neta neta le da sentido a la vida sí que como también los fandoms de aquí también son bastante tóxicos que si eres Stark ay Stark los tontos los ay guácate la fuchi todavía hay Stark ay Targaryen te vas con lo popular sí los buenos los fuertes así sucesivamente para todos ay ay no yo soy Tully güey a ver qué me dices ¿tú qué? sí o sea sí sí pero bueno neta que sí sí cambió completamente está cambiando ¿cambió la tele? y sigue cambiando sí también la forma de escribir esta este tipo de novelas fantásticas y va para para allá ya vamos a querer más contenido de esta calidad de estos productos sí totalmente ahora ¿qué va a venir cuando se acabe Game of Thrones? ¿qué demonios sigue? mira de momento estamos con House of the Dragon que al menos van a ser otras me parece cuatro temporadas esperemos que les vaya bien viene te digo la serie de Caballero de los Siete Reinos o los cuentos de Dunk y Egg la verdad ese suena también muy atractivo y creo que está también por ahí en desarrollo serie de me parece que no está todo bien confirmado pero creo que es un proyecto que tienen de Aegon el conquistador ojalá que sí pero güey para sacar cualquier cantidad de proyectos te da además están con que quieren también la serie de Jon Snow a mí me vale madre Jon Snow a lo que continúe y la de Arya sí esas dos a mí me valen mecate güey porque con lo mal que hicieron en la última temporada no me interesan esos personajes preferiría que borraran la octava temporada y le hicieran otra vez sí 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 por favor no va a pasar pero ojalá pero la verdad es que de nuevo siendo un mundo tan amplio y con tantas familias y con tanta historia que realmente ha escrito muchísima historia gracias a Dios George Martin a lo mejor nos tiene en ascuas con lo principal de canción de hielo y fuego pero con todo lo demás ha extendido un chingo en los últimos 20 años el señor así que hay yo creo que hay historias para que sigan saliendo yo si fuera él yo también me iría buscando un padawan como filón y como algo así como Akira Toriyama que también tiene su su padawan desconozco ¿no tiene hijos? ¿quién? ¿George Martin? ajá espérame ahorita te digo yo no he escuchado que tenga no sé la verdad creo que no ¿eh? entonces ¿a quién se le va a quedar todo eso? sabe porque está está casado pero no le veo que tenga hijos porque aparte como bien ya tuviste a comentarnos cuando se muere el escritor todavía le dan ¿qué? 100 años o no sé cuántos 90 años 90 años para los derechos entonces ¿a quién se le va a quedar esos derechos? ¿quién sabe güey? a su esposa pero ¿tiene esposa? puede él pedir dejárselo a organizaciones caritativas o cosas así o algún primo güey ¿quién sabe? pues te digo yo creo que ya debería de estar entrenando un padawan posiblemente así mi hijo te cuento más o menos lo que va la historia tú eres chido y órale señor aquí estoy por favor yo yo quiero a mira si le da dinero a un santuario de de lobos en Santa Fe ahora todo tiene sentido se la pasó matando a lobos en sus en sus libros y ahora les da dinero en la vida real yo soy Star quiérame mucho Star está la muerte mire tengo un lobito aquí tatuado en mi brazo si no no creo que no tiene no tiene hijos pues quién sabe habrá que ver eso ya empieza a preocupar eso suena bastante preocupante pues ya 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 esto ya no está en nuestras manos ya habrá que ser pacientes ver qué sucede qué no sucede productos al menos de Juego de Tronos en medios audiovisuales yo creo que vamos a a tener va a ir para largo ya fuera de eso los libros quién sabe ya están lejos de nuestro alcance sí solo nos queda ser pacientes pues creo que como decías ya nos estábamos despidiendo no queda más que agregar amigos que nos están viendo que nos van a ver más adelante por favor váyanos recomendando qué más podemos ir leyendo y viendo que sea de este calibre de este nivel pues a pesar de que flojeó un poquito su bueno no un poquito flojeó bastante la última temporada sí todavía todavía queda buena tela de buena calidad de dónde cortar así es y para rato y para rato sí pues Mon por favor tus redes sociales ah me pueden seguir en Mon Friki sí en Twitter Instagram y Twitch y YouTube tu página donde pones noticias ah también en Friki Shirts por si quieren echarle un ojito la página remana de Outstanding ahí también vayan echar ojitos lo que a veces no publicamos en Outstanding en ella lo tiene y viceversa sí así nos vamos pimponeando exactamente porque pues esto una sola persona hacer todo está muy cañón no se olviden también de seguirnos en Outstanding todas nuestras redes sociales pasen a vernos de nuevo a YouTube ya también tenemos Spotify y Google Google qué podcast para que nos puedan buscar por ahí y pues sigan friqueando como dice mi compañera sigan friqueando bye bye